hay algo solo diré que hay algo que está si aquí empieza el camino la aventura y aquí acaba pues está más o menos he dicho aquí aquí empieza y aquí acaba pues está más o menos por aquí vale pero no puedo no puedo no puedo decir aún exactamente qué es pero si hay algo hay algo me importa una mierda la historia ya pero mucho no te haces la idea de cuán poco me importa cuando eras un hardlock eso también pues un hardlock después de mundo misterioso básicamente sé que es un juego largo el mundo misterioso me va a llevar pues todo el verano fácilmente pero bueno después o si a lo mejor hago una pausa en el mitad del mundo misterioso o algo pues haría un bloque no sé si hard o no pero un bloque una cosita algo juego normal de pokemon es que también quería descansar un poco de tanto de tanto pokemon el juego normal quiero decir no sé me cansé un poco quería cambiar y ya de paso probar el mundo misterioso ya que tanta gente le gusta bailar pues eso que después resulta que en cuanto a visitas no funciona tan bien un mundo misterioso que un pokemon normal pero si te tienes que fijar siempre en las visitas que tiene algo te vas a ir a la mierda amigo porque si tuviese en cuenta sólo las visitas el número de visitas quiero decir estaría empezando y acabando series cada día o cada semana más que nada los inicios de las series y el final es lo que más gente ve y después lo mejor en momentos y ya estaría vale no sé muy bien hacia dónde tirar creo que me voy a ir bajando por vale por aquí no es definitivamente iba a bajar por aquí pero no ya veo que no entonces vamos a hacer la atadura y bajamos por ahí y ahora pues balanceando me supongo muy que justo está la cosa esta a esto hay un solo aquí abajo no sé no voy a averiguarlo ahora me acuerdo cuando insultaba insultaba hacerse porque es que hacerse es hacerse es el suscriptor que más que más que más ha apoyado económicamente al canal económicamente por lo menos y lleva suscrito desde hace un montón de tiempo también a youtube digo me regaló el binding of aiza mientras él la servir la expansión la última expansión mientras yo estaba jugando a eso a pokémon glazed creo que era y dije guau le pongo mote le pongo mote le puse mote y el mismo pokémon al que le pongo mote después me mata al siguiente primer pokémon de ruta y fue como la broma de me salió al instante no estaba ni pensado que te crees que yo quería matar al pokémon no pero es en plan dio hacerse el mejor amigo del hombre que crack y después me mata pokémon y no hacerse a no sé qué sabéis no ahora lo veo y digo va de mierda de bromita que me salió ahí pero bueno en el momento es lo que se me ocurrió pero te puse que te parece un vídeo de compras timest trimestral si bueno es básicamente lo mismo poder hacer un vídeo de compras cuando me apeteciera porque yo lo que tenía en mente era hacer uno cada mes y tener vídeo de enero vídeo de febrero vídeo de marzo de abril y tal uno cada mes sin falta pero claro si no hay compras que 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 de que hago el vídeo entonces pues dije pues no hay vídeo no hay vídeo de compras cada mes entonces no habrá ninguno nunca porque yo soy muy así pero pero claro si que es verdad que puede haber un vídeo de compras cada cuando me salga de las pelotas me compro una play 4 pues vídeo de compras con la play 4 y si me compro algo más pues de lo otro también pero claro a saber cuándo será eso porque si queréis saber cuánto dinero tengo ahora es 5 euros si si 5 euros tendré yo eso no ah se ha quedado encendido perfecto a tomar por culo deduzco que asusta a las cucarachas si las asusta pero tampoco te creas tú que sé para qué me sirve esto no sé el postgame de mundo misterioso es lo largo el postgame no lo voy a hacer yo me paso en la historia y ya está el postgame me da igual a mí sinceramente por muy bueno que sea yo lo que quiero es hacer la historia muero no voy a mentir hace muchísimo que no te veo en youtube pero no eres tú no veo pokemon en general si tampoco es obligatorio verme estás en prácticamente todos los directos excepto el último estás en todos no me debes nada eh Tobias nadie ninguno de vosotros ni los que estáis viendo esto en youtube ni en twitch nadie me debe nada no estáis obligados a ver eh los vídeos pero vale perfecto pero también es verdad que hacer algo para que no lo vea nadie ah es es algo que puede ser inevitable eh el quejarse un poco pero no es una queja en plan de es que no me veis no son es que hay gente que lo dice en plan así evice joder he visto a veces youtubers que se ponen en plan no es que si no me veis pues no hago nada porque no hay no me dais nada a cambio coño no están obligados a ver tus vídeos sabes si los si los ven pues de puta madre que para eso los haces pero nadie obliga a nadie aquí a ver nada no sé es algo que tenía en mente desde hace un tiempo que hay youtubers que se ponen muy gilipollas con eso me parece ridículo pero bueno cada uno es como es tampoco voy a pero ya me pondré a verte pues lo que te he dicho si quieres si no te sale de los cojones pues pues no y se ha acabado la historia principal si que es un poco extensa pero no es pesada ni larga yo he visto que que si que es un juego muy largo y tal pero a lo mejor es eso a lo mejor cuentan el post game como juego como tal vale creo que hay que tirar de eso hacia la izquierda vale ya sé que hay que hacer creo eso es correcto que más que más que más que más que más que más ahora lo que da visitas es mejores momentos en fortnite ya pero de cada partida de cada diez partidas que hago en fortnite una está bien esto no me da tiempo o si corre niño no da tiempo no da tiempo no da tiempo no da tiempo como quieren que como quieres que de tiempo yo lo que haría sería fortnite en directo pero si estoy en directo estoy gastando ahora eeeh mil trescientos ochenta y seis kilobytes por segundo de los mil quinientos que tengo o sea prácticamente todo mi internet lo estoy usando en el directo y aún así falla a veces así que imagínate si encima me pongo a jugar al fortnite pues moriríamos todos que si me va mal sin estar en directo pues eso como para hacer un directo que más tiene esa camiseta de delivered porque si existe es un must buy tengo mi tienda de la tostadora mi propia de mis diseños tengo varias camisetas de delivered las podéis comprar creo que van en dieciséis euros o diecisiete euros con el envío aparte digo la tostadora punto com barra tia smile y si tengo dos una me está pequeña porque he engordado la otra hay un secreto ahí ah vale es fácil de coger la otra me va bien es roja es como esto pero en lugar de quicksilver pone delivered y y eso y tengo que hacer más pero es que nadie compra camisetas así que estoy desganado con hacer camisetas si nadie las va a comprar no sé cómo hacer esto la verdad ojalá te compres play 4 y jugamos cuando volver a deliver tia smile de logo pues no lo sé cuando me canse de lo de poquizelderos que a lo mejor no me canso nunca vale esto se puede pisar no pero qué coño tío oh sobreviví el último no pude por los putos exámenes estás haciendo ahora algún bloque o solo mundo misterioso solo mundo misterioso y pistas os doy quiero empezar serie de celda nueva concretamente de el link between worlds que es el de 3ds el primero o el segundo que salió de 3ds no sé si salió primero el muero vale no si lo primero de locarina of time no lo sé pero quiero hacer directo de ese porque directo no serie de ese porque como me lo he pasado y ya me lo sé me lo conozco pues no sé me apetece aquí muero no aquí muero tenía que probarlo porque tenía toda la pinta pero hay que probar estas cosas por cierto dudex gracias por el follow que no he dicho nada antes pero y por aquí que hay no puedo bajar pues una vez más ahhh vale acabo de ver esto pasaos por mi canal y es mi canal sabes ahhh vale si es suficiente ayudadme que mola mi canal gracias por el cumplido acabo de ver las camisetas molan bastante pero los dineros no llegan está el precio mínimo no puedo bajarlo más literalmente no puedo entonces yo ganaría 0 euros de eso y para ganar 0 pues me quedo en mi casa soy menor y no tengo tarjeta así que no puedo no puedo comprar pues es que lo que te he dicho antes tampoco estás obligado tranquilo el balanceo papu ay 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 no llega no llega no llega no llega no llega pero sé lo que hay que hacer hay que ser muy rápido aquí hay que ser rapidito amigos el problema no es el precio el problema es que no tengo dinero ahora para comprar nada de todas formas os digo una cosa no compréis nada bueno a no ser que algo os guste mucho pero quiero hacer diseños nuevos mejores bueno mejores hostia no lo había visto Básicamente es que los que hay Los tengo muy vistos Pero por ejemplo el de Pokeceldero Que es la Pokeball con la Trifuerza En medio Ese sí me gusta Eso lo considero el logo actual del canal De hecho Es que es el logo actual del canal Por lo mínimo Por lo menos de Twitter Y de YouTube pues sí, diría que también Tío, ¿cómo puedo pasar por ahí? Sin morir Tengo que ser más rápido todavía creo No tanto Quizá no tanto No llego Sí, podría llegar No lo he visto muy claro Pero supongo que sí No Tiene que haber Otra forma A lo mejor hacer un puente Entre dos de los Salientes estos No, pero es que si llego ahí Sin problemas Pedazo salto que he metido ¿Sigues jugando a la Play 3? No De hecho tengo una No he jugado nunca La compré de segunda mano Básicamente me la dieron Para que la vendiese Y al final la compré yo Y no he jugado nunca En mi vida Empecé el Assassin's Creed Black Flag Y Lo empecé Ya está Lo empecé Sí, es que no No hice más Muero aquí, eh Juevenes Amigos, amigos Amigos Razad por mí Vale, no he muerto Pero aquí sí muero Ay, 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 ay Muero Muero Madre mía Compañero Dios mal No tiene dinero Los juegos que nunca subirá Tía Smile Todos los que ha dicho Que he dicho Ay, Dios mío No me hagas empezar Desde el principio Toda esta zona Por favor Vale, menos mal Ya Ya has vendido la Blade 3 Aún la tengo Y aunque sea por coleccionismo No quiero venderla Mierda Vale Al menos ya sé lo que hay que hacer Es que joder Eh, Tobias No creo que funcionen los SFX Los efectos de sonido Porque No tengo abierto el programa De los efectos de sonido Pero ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Corre, niño No puedo Ah Se me ocurre Una cosa Se me ocurre Una cosa Me ha dado en la frente Vaya Una cosa que iba a hacer Que no sé si es buena idea O es una mierda O yo que sé Es ¿Por qué no funcionas? Conectarme a Discord Bueno, estoy en Discord De hecho Pero Eh, hablar Estamos aquí en directo Y en el chat de voz Hablar con vosotros Vale, y ahora como subo Es que no se agarra ahí No es No es un agarre Es simplemente Hilo Hilo Hazlo Lo de hablar por el Discord Ah, vale Espérate He visto Vale Ah, vale Ya lo he visto Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi Ahí muero, eh Si caigo ahí muero Seguramente Y antes lo digo Por cierto Creo que ahora No hay forma humana De entrar en el chat de Discord No hay ninguna invitación Juraría Muero, 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 muero Pajarraco Lo sabía Oh, lo ha dejado Eh, pero si es un muñeco ¿Qué estáis bailando? Qué bonito Da la mierda, hombre Tíralo Tíralo Más Más Venga Tira de él Más Es que ¿Quieres tirar de eso? Venga, vámonos Vale, ya no viene más Definitivamente ¿Qué? Creo que estaba ya en el final Y me están jodiendo Un momento Que hay aquí abajo La muerte Pues sí Porque no veo nada más Me Me molesta que hagas spam De este tipo Pero todo el rato cansa Te lo digo de buenas Y yo Tía Smile Mirad mi canal No os enfadéis Tengo que ir a la derecha Más aún Yuhuu Ah Vale Oh, se fue la lius Se fue la lius No puedo No puedo pasar Hacia el otro lado Espérate Vale, ya sé cómo Deshago el hilo Y ahora sí que puedo Joder Qué fácil es este juego Ups No, 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 no Uh, aparezco aquí Vale, entonces no pasa nada Os perdono, ratillas Lo que seáis, ya me entendéis Y me pasé la fase Un aplauso, ¿no? Uy Una araña Spiderman 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿En serio estoy a la mitad del juego? No Creo que me faltan solo dos Dos de estas Entonces son mínimo dos fases Pero fácilmente pueden ser Cuatro Si son como la última No 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 Cos